¡Vamos Rojos a ganar! Ha llegado el momento de la verdad, la primera ronda de la final de este juego, por recompensa personal, que será entre compañeros del mismo equipo, del equipo rojo. Se enfrentan, ¡Daniel Tirado! ¡Contra Emerson Rodríguez! ¡Atletas! ¡Listos en 3, 2, 1! ¡Vamos, callamos! Sale primero Emerson de la plataforma del trineo. ¡Ubican los rodillos! ¡En la cima! ¡Y ya están en la polea! ¡Acción en la palanca! ¡Caen las rastreras! ¡Muy parejos los atletas en esta ronda! ¡Vienen los lanzamientos sin éxito los primeros! ¡Daniel ubica la primera! ¡1-0! ¡Daniel batalla por ubicar la segunda! ¡Lo consigue! ¡Emerson todavía no consigue ubicar la primera! ¡Y Daniel gana esta ronda! ¡1 minuto, 1 segundo! ¡Y gana esta primera ronda de la final de este juego por recompensa personal! ¡Qué fuerte, Rojo! ¡Qué fuerte! 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 ¡Vamos, sólidos! Segunda ronda de la final de este juego por recompensa personal. Vuelven Daniel Tirado y Emerson Rodríguez. Atletas, listos en 3, 2, 1... Si Daniel gana esta ronda la victoria será de él. Si lo consigue Emerson, veremos una tercera ronda para el desempate. Sale de la trinchera de agua. ¡Vamos, vamos, 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 palanca! Accionan la primera palanca. Están en la cima de la loma. El desempate de la loma. Daniel termina primero y acciona su palanca. ¡Vamos, Emerson! ¡Vamos, vamos, Dani! ¡Vamos! ¡Nuro, recorre! Llegan a la zona de lanzamiento. Primer tiro de Daniel. Con éxito. Tiene una allá adentro. ¡Segunda, con éxito! Va por el tercero. Emerson batalla para ubicar la primera. Todavía no lo consigue. Daniel tiene una más para ganar esta ronda y con ella la victoria total. Y así llega su victoria. Un minuto, cuatro segundos. Y Daniel gana este juego por recompensa personal. Y así llega su victoria. Un minuto, cuatro segundos. Y Daniel gana este juego por recompensa personal. Tiene buena puntería, chavo. Uno puede ser muy rápido, muy fuerte, muy ágil, muy veloz. Mejorar mucho en las pistas, volverse arriesgado, cogerle el tiro a las pistas. Pero si la puntería no fue, todo eso no sirvió. Exacto. Eso es. ¿No sirvió? Mira, yo siento que he mejorado mucho en las pistas, que tengo menos miedo que me tiro, no sé qué. Lleva la puntería, ¿no sirvió? Como si no hubiera hecho nada. Y con esto finaliza este juego de recompensa personal. Con una final en la cual tuvimos a dos competidores del equipo rojo. ¡Vamos! Quiero anunciar que el récord lo tiene Rey. ¡Bien, cualquiera! Rey, eres además el único que estuvo por debajo del minuto con 59 segundos. Sé que es agridulce al no tener la victoria, pero puedes disfrutarlo igualmente. Daniel. Bien, y ahora decidir con quién vas a pasar bacano en la recompensa. Acompáñame, por favor. A ver, ¿a quién seleccionas? ¡Ey! ¡Ey! ¡Emmerson, Emerson! ¡Bravo! ¡Bravo, Quintón! ¿Por qué seleccionas a Emerson? ¿Cómo no seleccionarlo? Tremendas pistas que se hizo, llegó a la final, también debe estar raspado porque la pista fue dura, entonces merecidísimo. Bueno, Daniel, Emerson, a disfrutar su recompensa y con el resto nos vemos en la próxima competencia.